Bueno, vamos a charlar, vamos a hacer una charla que a mí me apetece muchísimo, creo que por la audiencia también, a vosotros, ¿vale? De una autora, que he pasado curioso, es una autora con una obra vastísima, con apenas diez años largos, algo más de diez años de carrera, tiene una, ya vértigo decirlo, tiene una treintena de novelas publicadas, no sabemos cuántas escritas además. Y unos cuantos cómics, además componen música folk, webcomic, etcétera, etcétera. Todo esto, insisto, es una carrera de algo más de una década, ¿vale? Sin embargo, a España nos han llegado sus cómics, ¿vale? Spicey Gwen, de los cuales vamos a pasar un poco por encima, porque va a haber una charla más tarde o mañana centrada en ellos, y nosotros vamos a hablar de las dos novelas, vamos a hablar un poco primero de su obra, y luego de las dos novelas que se han publicado en España, que son el inicio de la saga que podríamos llamar la saga de los niños escarriados, y que son las que conoce el pulso español. Y yo voy a invitar también, para que esto no sea un partido de tenis entre ella y yo, a que si tenéis alguna cuestión, que la formuleis, ¿vale? Que levantéis la mano y la formuleis. Vamos a empezar hablando de algo que a mí me llama mucho la atención, antes de hablar de la saga de los niños escarriados, ¿vale? Que es, hay una serie de novelas que ella publica con su idónimo, Mira Grant, y entre ellas me llama mucho la atención cómo aborda universos y arquetipos preestablecidos, como con ser por los zombies, en el momento dado, ¿vale? Aparte de sus inflexiones en sagas como Star Wars, en el universo de Marvel, ¿no? Me llama la atención porque ella es una autora, creo que muy personal, y quería empezar preguntando cómo hace ella para encajar personajes, mundos ya muy codificados, ¿vale? En un universo como es el suyo, es un universo que se encarga de la fantasía urbana, pero bueno, en el caso, con unas constantes, creo que también ideológicas, sobre la sexualidad, sobre el mundo de la cuestión, cómo encajan los universos en su mundo, cómo hace que encajen. So, when I'm writing my own work, My Universes, which I think is what the question was about, I approach the characters as people, you know, a person will react in a certain way, so you try to construct people rather than characters, because they'll be a lot more interesting if you just take a person, shake them up and put them down. Cuando escribo en mis propios universos, cuando escribo acerca de mis personajes, intento tratarlos como personas, porque las personas tienden a tener reacciones muy distintas y es muy interesante el ver cómo puedes sacudir a la persona, agitarla y lo que sale de ese movimiento cuando la vuelves a posar. En el caso, por ejemplo, de las novelas con su ánimo Miragrand, de crímenes, también con algo de zombis, por ejemplo, están publicadas, se empezó a publicarse en 2010, había una pequeña saga que se empezó a publicarse en 2010 con zombis, en un momento en el que, en mi opinión, veníamos de una oleada de cine zombi muy interesante, 28 días después, etc., sino que empezó a publicarse en un momento en el que creo que eso, esa primera oleada de cine ya ha pasado, y entonces tú, digamos, coges el personaje y te lo llevas a un terreno que hasta entonces parecía que no, que ya estaba casi antes de todo dicho y todo explotado. Me gustaría que no se hablase de eso antes de pasar a la saga de los niños descargados. ¿Cómo did that come along and how did you do it? I love zombies. They make me so happy. Like, I know that's a terrible statement, but I also love diseases. Diseases are, I know, I know, you'd think this would be like the best year for me. This sucks. But diseases, like, just as a concept, make me really happy. One of my favorite things to talk about when I am at home and there's no language barrier is the Black Death in Europe between 1348 and the 1700s, because it's just such a beautiful example of people being bloody stupid when trying to deal with quarantine situations. So I am constantly angry at zombie media. Zombie media makes me mad because the diseases don't behave like diseases. If any of you have read World War Z, which is probably one of the most famous recent zombie novels, if you get bitten on the tip of your little finger by a zombie, you're dead in 20 seconds. No. There is literal, no, I'm sorry. The Venom of the Blue-Ringed Octopus doesn't work that fast. There is no disease that, no. Max Brooks and I have had public fights about this because the virology is so bad, it makes me want to slap him. And so when I started setting up my zombie world, I explicitly wanted a world where the virology made sense. So I started calling, I literally cold called the CDC, just called them on the phone and said, hi, my name's Shannon McGuire and I'm a science fiction author and do you have an epidemiologist who'd be willing to talk to me about raising the dead? And they said, no. I said, oh, okay. Can I leave my phone number just in case somebody gets bored? And the lady I was talking to goes, well, sure, whatever. Takes down my number and then goes, wait, are you the black death girl? Because there was a media thing in America, I don't know if it came over to Spain, called Schoolhouse Rock where they would have little cartoons that sung to you to teach you things about civics and law and how contractions worked, you know, words. I don't think it would translate very well culturally, but it was aimed at children, it was bouncy and fun and it imparted facts. And I had written a song, a Schoolhouse Rock song about the black death in Europe, trying to explain how it worked because Americans don't learn about it that much. And I say, well, yes, that's me. And she says, sing. And I'm like, okay, the CDC has commanded me to sing. The black death arrived in Europe back in 1347 and for several hundred years it just kept sending folks to heaven. It spread out from Messina and hit hardest in the summer. And if you were in the path of plague, it really was a bummer. Well, we blamed it on the rats and we blamed it on the fleas. We were ignoring crucial facts about the spread of the disease. And I think it's time we called for a more thorough inquisition because it's clear that the black death possessed a droplet-based transmission. And so I just keep going to get through the whole song, which I'm not going to do to all of you or to him. Like, that's just not kind. It's not kind. I'm so sorry. It could be so much worse, though, I promise. So I sing the whole stupid song. It is six minutes long. It goes into explaining how quarantine functions and what a droplet-based transmission is and how the black death presents itself and all of these fun facts about the epidemic. And at the end of it, there's a click. And I realize she has put me on speaker. And I have been serenading the entire CDC secretarial pool. So she put me in touch with six epidemiologists who helped me build a zombie virus that would actually kill people. It was fun seeing some of them on television during the early days of COVID. And so I would call back about once a week and say, I'm considering doing this. And they would say, well, that won't work. And I would hang up. Okay, I'm considering doing this. Well, that won't work. Okay, I found a virus. What would happen if I did this, 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 and this? Don't do that. And then I went, okay, I can raise the dead and wrote a zombie series about it. And it was really fun because, you know, as he has mentioned, I started publishing a little over 10 years ago. My first book came out in September of 2009. And I have since released more than 50 books through traditional publishing channels in the United States. My first book's called Rosemary and Rue. It's an urban fantasy. And when that came out, everyone told me urban fantasy was over. So that's a great thing to say to an author at the beginning of her career. I have since released 36 books of urban fantasy alone. So I think it's not dead, but I'm certainly trying to get it that way. And my agent goes out and says, so Shannon wants to be another person. She wants to pull a Stephen King because she thinks that publishing can't keep up with her. She wants to write zombie books. And everyone said to my agent, well, zombies are over. I then proceeded to be the first zombie book ever nominated for a Hugo Award. So that's how over they are. But that is kind of how that worked. That and again, a lot of looking at how people behave in various situations. The biggest criticism I now have of my own work of that trilogy is that I was way too optimistic. I genuinely thought and I realize how bubble headed this makes me sound now, but I genuinely thought that if we presented the world with a disease that just kills people, just kills them, we would actually take it seriously and would not be like, no, grandma will be happy to die for the economy. We can't vaccinate children, but we should lock them in classrooms with no ventilation and no masking mandates. That's a great plan. Like we're literally taking the people that we have always said it is most important to protect and sacrificing them in the name of making another five bucks. I'm cheery. Thank you. Me encantan los zombies. ¿Qué le voy a hacer? Es que a mí me hacen feliz. Me gustan mucho los zombies y me encantan también las enfermedades. Ya sé cómo suena eso, pero es que es verdad, es que apesta una enfermedad como tal, apesta lo que nos está sucediendo. ¿Creeríais que en una pandemia como la que estamos viviendo si me gustan los zombies y las enfermedades yo estaría feliz? Y no, lo cierto es que no. Me gustan esas enfermedades como concepto y me gusta especialmente la peste negra que asoló Europa entre 1347-148 y el siglo XVII. Y me encanta ver cómo la gente era absolutamente estúpida en todo ese tiempo y eran incapaces de respetar las normas que se establecían para la cuarentena. Además, hay una cosa que me cabrea muchísimo en el género de los zombies y es que no se trata el fenómeno zombie como si realmente fuera un virus de verdad o una enfermedad de verdad. Uno de los libros más conocidos del fenómeno zombie es Guerra Mundial Z, donde te muerden en el meñique y en 20 segundos te has convertido en zombie. Mira, no, perdona, pero no, de eso, de ninguna de las maneras. Ni siquiera el veneno del pulpo de anillos azules consigue matarte tan rápido. Me he metido en broncas públicas con Max Brooks, el adductor del libro, precisamente por eso, porque está equivocado y a veces se pone el tío tan pesado que me dan ganas de dar una bofetada. El caso es que cuando empecé a escribir las novelas de zombies quise hablar con virólogos que me pudieran indicar exactamente cómo funcionaban esas situaciones y cómo se producían en el mundo. Así que cogí el teléfono y llamé, pues, a puerta fría al CDC, al Centro de Control de Enfermedades, que es la autoridad máxima en cuanto a enfermedades en Estados Unidos. Y les dije, hola, hola, mira, soy Seanan McWire y soy una escritora de ciencia ficción. ¿Tenéis por ahí algún epidemiólogo que pueda asesorarme? Porque estoy intentando ver cómo puedo lograr que resuciten los muertos. Y me dijeron, no, no hay ninguno. Dije, oye, ¿y si dejo mi número por si alguno se aburre, tiene un rato y me pega un toque? Y me dice la secretaria, bueno, vale. Y cuando está a punto de colgarme, me dice, perdona, 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 ¿tú eres la chica de la canción de la peste negra? Yo no sé si lo sabéis, pero en Estados Unidos durante un tiempo se puso bastante de moda una cosa que llaman el Schoolhouse Rock, que es básicamente crear canciones para comunicar conceptos y para transmitir conocimientos a los chavales en el colegio. Yo no sé qué bien, vamos, cómo tienen que comportarse, distintos conceptos históricos, etcétera. No sé muy bien hasta qué punto funcionaría aquí, pero a mí me pareció bastante divertido, me gustó la iniciativa y tanto es así que hice una de esas canciones para el Schoolhouse Rock explicando en qué consistía la peste negra en Europa. Así que sí, yo hice esa canción y le dije, pues sí, soy yo. Y me dice la del Centro de Control de Enfermedades, canta. Y yo, ¿cómo? Me dice, que cantes. Y empecé, en 1347 llega la peste con mucho duelo, mató a mucha gente y a tabaron en el cielo. El caso es que, bueno, no vamos a seguir con esto porque son seis minutos de canción y tampoco era plan, pero explico en la canción un montón de cosas acerca de la cuarentena, acerca de cómo se transmite la plaga y de repente oigo un clic. Y ese clic quiere decir que habían puesto el manos libres y estaba sonando mi canción, estaba yo cantando voz en grito a través del atavoz para todo el personal de la Secretaría del Centro de Control de Enfermedades. Se partieron y tuve el contacto, me pasaron el contacto de seis epidemiólogos distintos con los que hablé acerca de los distintos tipos de virus que podían tener los zombies y cómo podían producirse. De hecho, me hizo bastante gracia que al empezar todo esto del COVID en las primeras semanas vi a varios de ellos que eran conocidos en la pandemia. Y el fenómeno que se repetía con frecuencia era el siguiente. Yo llamaba una vez a la semana y les preguntaba mira, estoy pensando en hacer esto, ¿funcionaría? Y me decían no. Y decía ah, bueno, vale, y colgaba. Y esto, no, y esto, no. Y de repente un día dije ¿y esto? Y me dijeron eh, quieta, quieta, quieta. Y dije, vale, ya sé cómo puedo transformar a la gente en zombie, perfecto. Y es lo que utilicé para las novelas, ya sé cómo puedo alzar a los muertos. Efectivamente, como decía Rubén, empecé a publicar hace poco más de diez años. Mi primera novela se publicó en septiembre de 2009 y desde entonces he publicado más de 50 títulos a través de los canales tradicionales de publicación en Estados Unidos. La primera, mi novela, se llamaba Rosemary and Rose y la acabé, la fui a vender y me dijeron oye, es que justo ahora esto que es una novela de fantasía urbana, pues la fantasía urbana ya no vende, ya no funciona, se ha acabado el fenómeno de la fantasía urbana. Pues llevo 36 libros yo de fantasía urbana para ver si ha acabado el fenómeno. Si no se ha acabado ya acabaré yo con él, no os preocupéis que voy a agotarlo todo lo que pueda. y mi agente llegó a un punto en el que dijo mira, quiere Shonan convertirse en una persona literaria distinta, empezar a publicar un poco el estilo de Stephen King teniendo otras voces, porque es que parece que la industria literaria no está, no es capaz de seguirle el ritmo de producción y lo que quiero hacer ahora es una serie de zombies y le dijeron no, no, zombies nada porque es un género que está más muerto que muerto está totalmente acabado y fijaos si estaba acabado que ha sido esta la primera novela de zombies nominada a un Hugo es simplemente el tratar de responder a la diversidad lo que hago a mí me gusta contar distintos tipos de historias mientras que la gente opta por lo general por criticarme yo sinceramente no lo acabo de entender bien opto por un enfoque distinto me interesa mucho saber cómo era la enfermedad como concepto como digo y y claro pensé que si imaginaba mi idea era que si imaginaba una pandemia una enfermedad que afectara a todo el mundo y lo contaba en los libros pues aprenderíamos cómo protegernos unos a otros y cómo comportarnos entre nosotros que realmente protegeríamos a los más vulnerables que para eso estaba bien el plantear la hipótesis de una pandemia y ahora que ha llegado esta imaginaos cómo me siento al ver que aquellos a los que teníamos que proteger son las personas a las que mandamos directamente a las situaciones más difíciles como dejamos a la abuela que es la que teníamos que cuidar más la mandamos a situaciones donde corren un riesgo enorme de contagio como los niños pequeños los metemos en clase sin ventilación sin mascarillas ni nada por el estilo como aquellos a los que más tendríamos que estar protegiendo pues dejamos que mueran y decimos ah total si esto es por el bien del sistema económico dejamos que ocurran estas cuestiones simplemente por ganar cinco pavos más en fin que como veis soy una persona muy animada bueno yo supongo que vosotros también estaría hablando toda la tarde toda la noche con los fans de zombies y de la relación con lo que está pasando ahora mismo pero tenemos que hablar de los niños descarriados porque si no se los chacen por encima y hay que hablar de esta saga que tiene miga y carne no sé cuántos de aquí habéis leído de los niños descarriados o intentar no hacer spoilers de momento son dos libros pero sonas bastante más amplias dos libros en publicación en España y yo quería empezar hablando precisamente de fantasía urbana porque claro la fantasía urbana tiene toda una tradición yo no sé qué tipo de lectora de fantasía urbana era antes de ser escritora que leía ella pero yo pienso como hace muchas décadas por ejemplo autores como C.S. Lewis hablaban ya de algo parecido que era de de niños que abrían puertas para llegar a su lado pero creo que claro desde el círculo de Oxford era desde una perspectiva digamos cristiana en el que es bien el mal lo moral lo moral estaba muy claro creo que los libros de Sonal rompen un poco con esa idea escapista diré un montón donde las cosas están claras que está bien y que está mal en el que es other world so we like to think of genre as a universal thing we like to think that when you say science fiction to a reader from japan you are saying the exact same thing that you would be saying to a reader from america or spain but that is not true genres are extremely regional and a genre is just the shape that we give to a story there is an entire genre of stories in english speaking literature a lot of them were written in britain and they've continued into the americas called portal fantasy and a portal fantasy is an entire system of story built on the idea that a normal person a person from this world can be sucked up by a hurricane or fall out of their playroom window or go through a door and wind up in another fantastic world doctor who is actually an example of portal fantasy because the doctor pretty much always travels with a companion from our world who goes through a door and is now in this magical place that's not like the place where they started and i don't know how prevalent portal fantasy is in spain i know that it's virtually unknown in japan it has a false cognate in japan called isekai and isekai and portal fantasy are not the same genre um as a child you asked specifically about reading what did i read i read everything um i grew up in the american welfare system so we were so far below the poverty line i couldn't see it on a clear day um and i read whatever i could get my hands on i read the i read the library i literally read the entire library of the town where i grew up i started in the beginning and worked my way through the whole darn thing and it is astonishing how much shit librarians will allow an eight-year-old with no parents in view to read i have read all of the classic british horror of the 1970s all of the classic spanish horror that's been translated you know basically just worked my way through the library which was not a great thing for my psyche but um i read cs lewis and his extraordinarily christian view of what you would find on the other side of a door but my family is not specifically christian we are culturally christian in the way that anyone who grows up in the western world without a strong non-christian religious influence is going to be culturally christian you know what easter is you know what christmas is you say jesus christ when you stub your toe but you're not necessarily going to church and that is not meant to be offensive to anyone here who is christian i have no real issues with christianity it's just not how i was brought up so when i'm writing i tend to not take that christian perspective and that absolutist view of morality the only things i was not allowed to read as a child were heineland because my mother had heard he was dirty and stephen king because she had heard he was scary and the first serious piece of writing i did was the essay i wrote when i was nine the 16 page essay with footnotes and a bibliography that i shoved under her bedroom door explaining why she had to let me read stephen king because she hadn't stopped me from reading anything else so i'm sitting there going i have already read the works of durlith lovecraft and clive barker in rawhead rex rawhead rex pulls a man's lip over his head like a hat i doubt any iconography and stephen king can compare to that and uh she she read my essay and brought me home a copy of cujo la verdad es que se suele considerar que la literatura de género es una literatura que tiene carácter universal que tiene valor universal que un lector de ciencia ficción va a entender la ciencia ficción igual si es un lector en japón y que le puedes contar lo mismo que si es un lector en eeuu o en españa y eso no es cierto los géneros tienen características regionales también en cada zona en cada región en cada idioma hay una manera de contar una historia hay un género de historias en concreto en la literatura inglesa que es lo que llamamos la literatura del portal es un género que consiste básicamente en que una persona normal y corriente se ve de repente arrastrada a un mundo distinto en el que vive aventuras maravillosas puede ser bien porque un huracán arrastra su casa porque abre la puerta de ese armario porque se cae por una ventana o lo que sea uno de los epítomes de la literatura del género de portal es el doctor ju básicamente doctor ju siempre tiene un acompañante que es alguien que procede de nuestro mundo y que cruza una puerta y al cruzar esa puerta llega un sitio mágico que es totalmente distinto a cualquier otra cosa que hubiera conocido antes algo que no hubiera podido a lo que no hubiera podido acceder sin ese portal y la literatura de portal el género de portal creo que es algo eminentemente anglosajón es falso lo que dicen por ahí de que en japón el isakai equivale a la literatura de portal son conceptos totalmente distintos eso por una parte por otra parte yo de niña vivía absolutamente de leía perdón absolutamente de todo vivía dentro de lo que es el sistema de asistencia social de eeuu el sistema de beneficencia de eeuu estábamos tan por debajo de la línea de pobreza que no la veía ni se hacía buen día y de niña me leí en la biblioteca entera de la ciudad en la que crecí literalmente la biblioteca entera empecé por la primera estantería de la dichosa biblioteca y me la fui puliendo entera hasta llegar al final imaginaos todo lo que pueden llegar a permitirle los bibliotecarios a una niña de ocho años que llega allí por su cuenta sin que aparezca ninguno de sus padres en ningún momento a visitarla ni nada por el estilo me leí la sección entera de terror me leí todos los clásicos del terror británico de los años 70 me leí el terror escrito en españa que se había me leí las versiones traducidas del terror que se había escrito en españa también durante esa esa época y me acabé la biblioteca entera básicamente creo que no tuvo un efecto muy beneficioso para mi psique pero bueno que le vamos a hacer el caso es que también me leí las obras de cs louis y su visión extremadamente cristiana del mundo o con valores extremadamente propios del cristianismo del mundo al que llegaban mi familia no es especialmente religiosa pero yo me considero cristiana en el sentido cultural de la palabra y lo que quiero decir es que si vives en el mundo occidental hoy en día has crecido en mitad de la cultura cristiana todos los aquí presentes y seas o no seas religioso por cierto no pretendo ofender a nadie con esto ni mucho menos pero seas o no seas una persona religiosa sabes lo que es la pascua sabes lo que es la navidad y si alguien estornuda dices jesús eso no tiene nada que ver con que vayas a la iglesia sino que es simplemente la cultura en la que has en la que has crecido y no hay ningún problema con eso simplemente es la constatación de un de un hecho no estoy hablando de una perspectiva moral mi madre lo único que me prohibió leer fue las obras de Heinlein porque decía que era porque había oído era como muy sucio y tal y las de stephen king porque cree creían que podía ser aterrador así que a mis nueve añitos yo me puse y escribí un ensayo de 16 páginas con bibliografía y notas a pie de página incluso explicándole a mi madre se lo tiene que leer a king y generar si me ha leído durlez si ya sé lo que hace lo que hace lovecraft y poe si en uno de los libros hay una imagen que es un tipo al que le agarran del labio y le ponen el labio por encima de la cabeza como si fuera un sombrero de verdad crees que algo de lo que haya podido escribir king va a ser más aterrador que eso en serio te lo parece que hay algo que se le pueda comparar mi madre se leyó el ensayo salió de casa y volvió con un ejemplar de cujo para mí bien a ver hay un sobre las novelas vales los niños descargados hay un concepto para mí fascinante que tiene un potencial metafórico inmenso sobre el que se construye todo ese universo de estos niños y es una idea muy amarga que creo que tiene también mucho que ver con estos tiempos en los que se nos invita un poco a ser adolescentes eternos de alguna manera y tenemos que negociar con eso con personas en el paso del tiempo y creo que la metáfora sobre la que se construyen estos libros es la idea de que ese portarán esos mundos a los que van los niños que representan esta manera la infancia perdida eso es un tropo de la fantasía urbana es el lugar no sólo donde han sido felices sino el lugar donde pueden ser o donde han sido ellos mismos creo que hay una idea ahí que está muy bien explotada en los libros que es la idea de que la infancia es el único lugar donde realmente somos nosotros mismos a partir de ahí empieza la búsqueda de la identidad el fin de la infancia es el comienzo de la búsqueda en el siguiente día en el siguiente día y creo que esta idea de que la infancia es el único lugar que nosotros presentamos en los libros y lo presentamos en los libros y lo presentamos que es actualmente no una interpretación que he oído nunca he oído antes así, ¡goldstar tú! The idea that I'm going for is less about eternal childhood and wanting to maintain that state of adolescence and more about the fact that you know as you did say the world tries to make us into other people all the time the world wants us to conform to whatever it has currently decided is appropriate and when you look at history it really is currently there is no behavior in the modern world that we accept as universally good or universally bad that when you look around the world has always been good or bad in every single culture you find so standards of morality ethics behavior change and we enforce those on children as they get older and we force them to become the people we want them to be but even more than that when you're a child you do have people trying to force you to be someone all the time you have people trying to force you to be whoever they have decided their perfect child will be I am not a straight person I don't think that's a big shock once you talk to me for 30 seconds but I don't know that the language barrier may mean that it is here congratulations surprise you're importing queers now and I knew I never experienced this myself but I knew so many people when I was a teenager who would figure themselves out and start realizing what they were as a person and would tell their parents who they thought loved them unconditionally mom I'm gay and find themselves homeless or find themselves literally physically abused because they dared to be someone other than the person their parents had decided they were going to be it's even worse for trans kids being a trans teenager or a trans child means having to question whether the love of your parents is conditional every day and that is not fair it is not right it is not how the world should work so the doorways that these kids go through are doorways into worlds where they are unquestioned in who they are they can become someone else and they all do become someone else while they are there but with very few and very intentional exceptions once you go through a door you wind up in a place that is designed so that you could be happy there because not everyone can be happy in the world as we have constructed it if you're neuroatypical if you're queer if you're disabled if you're anything other than your local cultural default you are going to experience difficulties that that you never signed up for if there was care gen before i got bolt before i got born nobody told me about it i did not roll my stats you know i did not ask to have bad eyesight and anxiety disorder that was not something that if i got creation character creation points for that they didn't tell me it's the first time that I heard that interpretation of the books so that 10 points really more than a question of an eternal life there is an element that is what you mentioned also and it is that it is that the world wants us to be people who we are and that is what happens all the time they want the world in general that we adecuate to the role that they have assigned to us no there is no place in any place in the world where there is no concept of good and bad but no it is a concept that is of application universal those concepts vary in function of the different places and it is true that the world is constantly trying to force us to change who we are and as well as young people are also obliged to change who they are and they are and everyone wants to be to be someone for all the time and be who you are who you are and they want to be want to be obligated to change I don't know if you have understood but I am homosexual I am queer I don't be hetero I am if someone has thought that after 30 seconds of conversation conmigo, debería quedar perfectamente claro que no. Si seguís pensando que sí, la culpa es de la barrera idiomática. Así que, felicidades, estáis importando a una persona queer, a una persona homosexual. Y me he encontrado a lo largo de mi vida con personas de mi misma orientación que creían que vivían en un entorno de cariño y de respeto y que cuando le decían a sus padres «papá, soy gay», se encontraban en la calle, se encontraban sin techo. O lo que es aún peor, se encontraban con vejaciones de carácter físico, con todo tipo de abusos. Si eso es malo, según qué grupos, imaginaos en el colectivo de personas transexuales. Lo tienen aún peor. Y la cuestión es que, básicamente, se ven muchas veces, o nos vemos muchas veces sometidas a estas presiones porque no somos la imagen que tienen nuestros padres de nosotros. En mis libros, esos portales permiten acceder a mundos donde no cuestionan a nadie por ser como es, donde, de hecho, le permiten ser quien es y le permiten que si quien es o quien le han obligado a ser no le gusta, pueda ser otra persona. Básicamente, los portales te trasladan a un lugar donde puedes ser feliz, porque no todo el mundo puede ser feliz en este mundo. Porque si tienes algún tipo de neuroatipicidad, si tienes algún tipo de discapacidad, si no te ajustas al canon de orientación sexual prevalente en la sociedad en la que vives, tienes dificultades para ser tú mismo o tú misma. Yo no elegí ser como soy, soy como soy y punto. Si antes de nacer podía haber hecho algún tipo de elección, haber escogido alguna característica, nadie me avisó. Nadie me dijo que podía elegir no tener problemas de visión o no tener problemas de ansiedad. Nadie me dijo que había puntos de personaje para hacerme de una manera distinta. Y si los hay, como digo, no me lo contó nadie. Bueno, no es casualidad, pero la siguiente pregunta, el siguiente tema que iba a tratar era el de la sexualidad en estos libros, la búsqueda de la identidad sexual que aparece en estos libros, ¿no? Una, no voy a hacer spoiler, pero una de las primeras escenas que se da, la protagonista conoce a su compañera, nueva compañera de cuarto, y la compañera de cuarto le pregunta si le importa que se masturbe por las noches. Es una de las primeras páginas del libro. Creo que hay una naturalización, por un lado, del sexo que se contrapone al mundo real del que viene, el mundo de los padres, del que vienen los niños, ¿vale? Y me gustaría saber, creo que es algo absolutamente consciente, pero bueno, me gustaría que desarrollar algo, cómo ese tema introduce, porque está íntimamente relacionado precisamente con esa búsqueda infernal que van a tener los protagonistas, ¿no? De cuál es nuestra relación con los mundos que hemos perdido, esos mundos a los que íbamos, donde éramos felices, cuál es la relación del sexo con esos mundos perdidos, ¿ya? Bueno, children, ¿qué es la relación con los pandas con los padres? So, I figured out when I was about nine years old, so about the time I was finally getting permission to read Stephen King, weirdly, but I figured out when I was about nine years old that I liked girls. Girls were great. Boys were kind of annoying, but girls were great. I didn't want to have sex with girls because I didn't want to have sex with anybody. I was nine, but I wanted to hold hands with girls and I wanted to kiss girls. And when I thought about getting married, I thought about marrying a girl. And when nine-year-olds fantasize about getting married, they're just thinking of a slumber party that never ends. You know, getting married is taking your best friend home and their parents never come to pick them up. And the few times I tried to talk about this with anybody, because you might have figured out by listening to me that I talk a lot. It is extraordinarily rare that a thought enters my head and doesn't exit via the mouth. My Twitter is my publicist nightmare. But, you know, when I would try to talk to adults who said that I could talk to them about anything, I couldn't talk about that. Because to be a nine-year-old who liked girls was somehow inherently sexual in a way that being a nine-year-old who liked boys was not. If I said I wanted to kiss a girl, that was weird and creepy and I must be thinking about sex. But if I said I wanted to kiss a boy, oh, she's so cute and precocious. And that was really alienating for a really long time. And that's something kids still experience today. You know, with movies like with Disney, things like that, you have Ariel who is literally getting married at 16. That girl is having a lot of sex as a 16-year-old ex-mermaid. But the fact that Luz on the Owl House kisses her crush completely chastely, kisses her crush the way I would kiss my brother when she's 12 is somehow inappropriate for children. And so the reason that issues of gender and sexuality come up so often in these books is that kids who have those feelings, who are perfectly normal children, who are not thinking about having sex with anyone, they're just figuring out who they are as people, don't get to see themselves in books. The world does not need me as a weird autistic queer woman writing books about neurotypical straight children. It doesn't need me. It has plenty of those people writing plenty of those books. It's cool if I want to sit over here in the weirdos corner and play with frogs all day. But it does need someone to be telling those stories for those children. It needs somebody to be sitting down and saying, you know, hey, if you're 14 and you masturbate, that's normal. If you're 15 and you don't want to ever have sex with anybody for any reason, that's normal. We need to be told that identities that are not exactly like our own are normal and non-deviant because otherwise, we don't necessarily realize that. That's just how humans work. Aplausos Aplausos Como os digo, a los nueve años conseguí convencer a mi madre que me diera permiso de leer a Stephen King. Y también a los nueve años me di cuenta de que a mí lo que me gustan son las chicas. Que las chicas me parecían súper atractivas y que en cambio los tíos, los niños eran unos tocanarices que básicamente no me atraían. Que yo lo que hacía era pensar en las chicas, que era lo que me gustaban. Y cuando pensaba en una chica no pensaba de una manera sexual, sino que pensaba simplemente pues en besar a una chica o ir de la manita o me imaginaba, cuando me imaginaba casándome con alguien, me imaginaba casándome con otra mujer. Básicamente, para mí lo de casarse era como una fiesta de pijamas que no acababa nunca. Traían a tu amiga a casa y sus padres no volvían nunca a buscarla. Y a mí aquello me parecía una auténtica maravilla. Pero me daba cuenta de que no podía hablar de ello con nadie. Como habréis comprendido ya a estas alturas, es muy raro que a mí se me ocurra una idea y no la alargue inmediatamente por la boca. Básicamente, eso es la pesadilla para mi publicista, porque mi cuenta de Twitter, vamos, imaginaos cómo va. Pero el caso es que yo trataba de comunicar estas cuestiones y no tenía forma de hacerlo. Cada vez que alguien me decía, puedes hablarme de lo que quieras, algún adulto intentaba contárselo y era imposible, porque inmediatamente lo llevaban al terreno del sexo. Y eso es muy injusto, porque si una niña de 9 años dice que le quiere dar un beso a otro niño, ¡ay, qué mona! ¡Mira qué bien! ¡Mira qué precoz! Y en cambio, si una niña de 9 años dice que quiere dar un beso a otra niña, es algo raro, es algo inmediatamente que se lleva al terreno sexual y es una forma de alienarte, de dejarte un poco al margen. Eso no me gustaba en absoluto y sigue sin gustarme y es algo que sucede constantemente. Si pensáis en la película de Disney, de La Sirenita, Ariel tiene 16 años y está a punto de ponerse a follar como una loca siendo una ex sirena de 16 años y va a tener un montón de sexo y eso parece que es lo normal. En cambio, si un personaje de los míos con 12 años piensa en querer dar un beso a alguien, ya inmediatamente, del mismo sexo, inmediatamente se lleva al terreno sexual. Y no me parece correcto. Creo que es necesario entender que hay que dar la oportunidad a todo el mundo de sentirse como quiera, que es normal que te gusten personas de tu mismo género, de tu mismo sexo, que es normal que a los 16 años decidas, o a los 15 cuando sea, que decidas que no quieres mantener relaciones sexuales con nadie nunca bajo ningún concepto por ningún motivo y que no pasa absolutamente nada y que hay que tener libros que te permitan ver eso y que hay que tener obras que te permitan ser consciente de que todo eso es perfectamente correcto, que no pasa nada. No tiene por qué llegar aquí un autor, no tengo que llegar yo, mejor dicho, como autora queer, como autora lesbiana, con un trastorno dentro del espectro del autismo, a escribir acerca de personas hetero, blancas y neurotípicas totalmente. No tengo por qué hacer eso y tampoco tengo por qué quedarme en el rincón de los raritos jugando con las ranas. Es necesario que exista alguien que pueda contar historias para personas como yo. Es necesario que exista alguien que te diga que si te masturbas con 14 años es perfectamente normal y que no pasa absolutamente nada. Que si con 15 años, como digo, prefieres no tener sexo, no pasa tampoco absolutamente nada. Es necesario entender que hay que presentar un abanico amplio de identidades, de todas las identidades, para que entiendas que si no es la tuya, que si no es la identidad a la que estás acostumbrada o acostumbrado, que no pasa nada, que no es ninguna desviación, es simplemente que es una persona distinta a ti y necesitan existir obras que les expliquen eso a todo el mundo. Gracias. 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 And that helped to start normalizing the idea that other kinds of characters could exist. And the more normalized it became, the more easy it was to get those stories into the mainstream. Literature has always played a big role in telling people what people look like. And I know that's an odd statement in some ways, but that is how humans function. We look in the mirror and what we see there is what we see as normal. So if the mirror that we're holding up only ever shows you one kind of person, only ever shows you an English speaking American, only ever shows you a man, that is what you're going to think a person looks like and part of you becomes other. So literature both reinforces that and allows us to kind of move away from that a little bit. Thank you very much. Thank you very much. Casi todo lo que existe hoy en día existe porque alguien lo ha imaginado y lo ha escrito. Casi todo lo que nos gusta es realidad porque alguien lo ha concebido. Antes, si piensas en Star Wars, alguien ha escrito los guiones de las historias. Si piensas en las series de Marvel, alguien ha escrito los cómics en los que quizás se basan. Y la gente incluso escribe las noticias y se las inventa, mires por donde mires. Me da igual de qué bando político seáis, eso ocurre en los dos bandos, o en todos los bandos que existan. Creo que muchos de los autores que conocéis salen de haber escrito fanfiction, de haber escrito historias creadas por ellos mismos o ellas mismas como aficionados a algún tipo de historia y que reescriben las historias para incluir a personas que son como ellos o como ellas. Y es normal que trates de incluir esa diversidad. Tienes que pensar en personajes, incluir personajes que puedan existir. Lo lógico es que la mayoría de nosotros consideremos que somos el canon de normalidad. La literatura lo que hace es ayudar a la gente a que entiendan cómo son, a que sepan cuál es su aspecto. Y sé que suena un poco raro, pero de verdad que creo que es una de las funciones de la literatura para transformarnos en seres humanos. Si te ves en el espejo todas las mañanas y solo ves tu reflejo, crees que lo normal es ser una autora norteamericana que habla en inglés o ser varón. Y piensas que lo normal es ser como tú. Y en el momento en que piensas eso, olvidas la parte del otro, olvidas que existen cosas distintas y necesitas que la literatura te recuerde y te presente otros referentes. Gracias.